No pese en drogón, de mi muerte, ahora está Me tus gustos amando, andre me vives de ella y yo Estamos dedicados a ti, son de los amantes Me tus gustos amando, andre me vives de ella y yo Estamos dedicados a ti, son de los amantes Me tus gustos amando, andre me vives de ella Te buscan tuConnell, y'a tú sembrón, y lo ve, voy, voy T pet 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 1965 Estre con los amantes Me tus gustos amando, andre me vives de ella Me vas a un amante Acómele me metí su letón, auto real y con el corazón Mi corazón ya no te decís, un brillante en la audiencia Acómele me metí su letón, auto real y con el corazón Presencia con la hoja y con la pared de ti, porque no te llame Me multa, me multa y me multa y me multa y me multa Amo de mi capta, te hizo nada más Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó Amor de mí, te déjuegué Amo de mi capta, te hizo nada más Nada más Nada más No, 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 no Amo de mi capta, me gustó, me gustó ¡Gracias! 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 Ves que zomba no se muestra cuando estaban, a verros crispantes y luces miradas y te crearon. Y... ¡Y...